Hola, soy Tony Gordillo de Catamarca, y este 24 de mayo peleó por el título de los 84 kilos de Lacan, contra Jorge Centurión. Es un rival duro, que viene ganando en las últimas peleas impresionantemente bien, pero yo también estoy bien fuerte y bien decidido que ese título se quede acá en Catamarca. Sé que soy superior a él técnicamente y físicamente, aparte soy mucho más chico que él, y él tendrá 30 años, yo soy más chico, tengo 21, y el poder de mis puños me hace sentir a caula, y si no cae por knockout lo voy a terminar sometiendo.